En el año 1206, la abadía de Citeaux tuvo que hacer un elevado pago para obtener el derecho de traspaso de una derivación del río Saint-Fond. Entre 1214 y 1218 se tuvo que hacer una gran obra de infraestructura con el puente acueducto del Aguó incluido. La abadía de Citeaux se resintió en sus finanzas. Desde entonces el control del agua se convirtió en una prioridad para la orden. Mediante una hábil política de adquisiciones se convirtieron en propietarios de varios ríos. Los cistercienses eran expertos ingenieros hidráulicos que podían desecar las tierras que había río abajo y privar de energía hidráulica a tal o cual señor y lo hicieron con frecuencia para obtener exenciones de peajes. Citeaux y sus primeras filiales se situaron en Borgoña, la zona de unión entre las tres principales cuencas fluviales de Francia, el Ródano, el Loira y el Sena. Unieron con su ingeniería hidráulica la ruta comercial del corredor del Ródano que da a Marsella con las ferias de Champaña y por el Sena luego llegar a París, la ciudad más populosa de Occidente con 200.000 habitantes, para luego llegar a Rouen y al Canal de la Mancha. Accediendo por el Arnaud Arbó llegaban al Loira y al Atlántico y de allí a Inglaterra y los países nórdicos. Por el Doubs tenían acceso al Rhin y junto con el Mosela y el Meno accedían a las regiones de la Liga Anseática. También podían acceder por tierra al Po y al Danubio. Los cistercienses en pocos años se hicieron dueños de una red fluvial comercial que cubría toda Europa. Esto se inscribe dentro de un proceso más global. Las técnicas de riego habían pasado a Occidente a través del Islam a la península ibérica y a Cataluña, donde la orden de Cluny estaba implantada y tenía una fuerte influencia. De hecho, para construir la abadía de Cluny se tuvo que acondicionar el valle del Grosne en el año 911. También los condes de Champaña desviaron el Sena para desecar los alrededores de Troyes y proporcionarle energía hidráulica y sistema de evacuación de aguas y se crearon las ferias de Champaña. En su apogeo en el siglo XIII, las ferias vinculaban las ciudades de los Países Bajos, productores de tela, con los centros italianos de teñido y exportación, Génova principalmente. En el año 1147 aparece una unidad de peso, el marco de Troyes, que fue adoptado en París. La onza Troy, que viene de onza troyana, sigue siendo la referencia mundial de peso de los metales preciosos. También se creó la Lex Mercatoria, nacida por la necesidad de una justicia rápida y eficaz que no retrasara los negocios, ya que esto podía suponer una pérdida de dinero. La ley de comerciantes fue administrada por tribunales mercantiles creados a lo largo de las rutas de comercio y los centros comerciales. La ley mercante es un sistema jurídico desarrollado y administrado por los comerciantes. Los estados o las autoridades locales rara vez interferían y reconocían la soberanía sobre el comercio en su territorio a los comerciantes. A cambio, obtuvieron un aumento en los ingresos fiscales. La regla benedictina requería que cada monasterio dispusiera de agua y de un molino. Los cistercienses crearon en sus abadías un modelo de granja, el granero cisterciense. Se trataba de complejos rurales coherentes, con edificaciones de explotación y viviendas que se situaban a no más de un día de camino de su abadía y separados unos de otros por al menos 10 kilómetros. Estos complejos eran explotados por entre 5 y 20 hermanos conversos, que eran mano de obra especializada y se ayudaban puntualmente de asalariados agrícolas y temporeros. La política de la orden era de autarquía económica y las granjas cistercienses estaban creadas para aprovechar y gestionar bosques, pastos y tierras de cultivo, racionalizando la poda y el crecimiento de especies. Del bosque obtenían leña para calefacción y madera para la construcción, así como frutos y raíces. Por ejemplo, favorecieron los encinares para producir bellotas y sacar a pastar a los cerdos, o plantaron sauces en las orillas de los ríos para asentar las obras de diques y presas. Realizaron una selección de especies en ganadería. Bernardo de Claraval encargó a monjes de su abadía que le llevaran búfalos del reino de Italia para cruzarlos. Los cistercienses lograron acondicionar tierras que eran consideradas hasta entonces improductivas, utilizando caballos en lugar de bueyes para labrar, ya que eran más ligeros y no se hundían en el fango. Los cistercienses consiguieron la cesión de una viña para cada abadía. Los monjes blancos utilizaban el vino para beberlo. Solía ser más salubre que el agua y también para la liturgia. Debido a su uso sagrado, impusieron una gran exigencia en cuanto a la calidad del vino.